Y ahora sí, el partido ya está en marcha, la tiene el Beto Márcico, la pelota para Fabián Carrizo y el primer valor le queda a Craviotto, lo va acompañando el Rulo París, la marca es de McAllister y el lateral es para Estudiantes. Y daña con McAllister o con Fabi, el centro vino para McAllister, ahí está Fabi, viene... ¡Gooooool! ¡Gol de Boca! Lo hizo Néstor Fabi, a los 33 minutos y medio, Boca 1, Estudiantes 0. A Esconzábal están todas, el centro se vino, la busca Esconzábal, ¡Gooooool! ¡Pratola! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gol de Estudiantes! En Tazo y adentro lo hizo Pratola, empata el partido a los 51, Boca Estudiantes 1-1. Sí, creo que cuando patea Vivas, Chiquito va retrociendo y no le alcanza a tocar. Para mí se nota claro que pega en el travesaño, por eso después nos quedamos un poco con la bronca porque en esa jugada viene el gol de ellos. Y acompaña Aguilar por el medio, ahí va el sopa Aguilar, no está dicha la última palabra, pelota para Maciel, se acomoda la fiera, ¡Gooooool! 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 Aliento de Vélez, aliento de Estudiantes, se retiran los de Boca, Estudiantes 2, Boca 1. La pelota la tiene la bruja Verón, señores, ha ganado Estudiantes. Sí, sí, no tanto por la reunión del campeonato de Boca, porque bueno, justo ese día que jugamos contra ellos, bueno, venían perdiendo el campeonato y ganamos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que lo que dijiste vos de la última vez, que sacamos 18, para nosotros, para el promedio eso muy bueno, y bueno, y para la gente, ¿no? Que se lo merecen a fiesta y bueno, y ganar la Boca que cualquiera sería un sueño, ¿no? Inolvidable, muy duro, y pienso que, que a pesar del segundo tiempo, ¿no?, de que ellos llegaron, nosotros por ahí tuvimos las, no sé si las mejores, pero tuvimos un poquito más de oportunidades para concretar, estuvimos más cerca, y bueno, este triunfo pienso que es merecido por el trabajo que hizo Estudiantes.